Bueno, nos reunimos hoy para informarles que seguimos equipándonos pensando en el recambio de red. Hemos comprado la retroexcavadora, así el famoso carancho, que llevó una inversión de más o menos 1.300.000, 1.400.000 pesos. Bueno, todo eso es la parte, digamos, de herramientas para el recambio de red. También tenemos que informar que se ha confeccionado en un trabajo que hizo el ingeniero Luengo, que va a estar a cargo del recambio de red, el doctor Frutos y el contador público Eduardo Vera, un proyecto de recambio de red, el cual ya fue presentado al Consejo Deliberante y al Gobierno de San Carlos. Una vez que se apruebe eso, y bueno, nosotros estamos a la espera de alguna reunión para explicar un poco qué es lo que se está logrando y qué es lo que pensamos hacer. También hemos presentado el cuadro tarifario del Consejo, que fue aprobado, y ya recibimos la ordenanza del Gobierno de San Carlos. Eso, con toda la documentación que nos exigen en red, ya fue enviado para su aprobación. Otra de las cosas que hemos hecho hace dos meses, más o menos, contratamos una empresa de seguridad e higiene para que nos asesore al Consejo de Administración y acá a la cooperativa, cosa que Alejandro Urbano se va a explicar un poco qué es lo que se está pretendiendo hacer con eso. Bueno, en realidad, el Consejo de Asesores tomó la decisión de contratar a una empresa de seguridad e higiene de la ciudad, sobre todo por el momento en el cual vivimos de pandemia, para determinar una serie de protocolos que habría que llevar a cabo. Gracias a Dios y a los consejos de Marina, hemos hecho dos grupos de trabajo porque los trabajadores de esta cooperativa son trabajadores esenciales. Entonces, algún contagio podía determinar el cierre, digamos, de las actividades de tanto el trabajador de planta como el contrativo. Se dividieron en dos grupos de trabajo y vienen a trabajar en forma alternada. de público conocimiento es que nosotros hemos tenido un caso de COVID, pero gracias a Dios lo pudimos aislar en tiempo y en forma y eso no derivó en otros contagios de los chicos que trabajan ni de la parte administrativa. Bueno, pedimos disculpas a la población si por ahí los trabajos, a pesar de la muy buena predisposición que tienen los chicos de planta, según los trabajos no se hacen con la celeridad correspondiente, pero es la causa de estas dos cuadrillas que constan de cuatro empleados cada una. Se atienden todos los reclamos, gracias a Dios los chicos con gran esfuerzo están haciendo, teniendo en cuenta que si no vienen a trabajar no es que están de vacaciones, sino que están de guardia pasiva y si hay algún trabajo que requiere su presencia, ellos lo vienen a hacer como ha ocurrido esta semana en otros casos. Así que, bueno, agradecer a Marina todo el conocimiento que puso a disposición para poder lograr los protocolos y, bueno, gracias a Dios, hasta ahora estamos cumpliendo con los objetivos que ella nos ha planteado. ¿El rol de la asesoría es solamente ese o va más allá? No, va más allá, va más allá porque está, digamos, en permanente contacto con nosotros, da curso a los chicos, de cómo, qué hacer, qué no hacer, de cómo está la limpieza del establecimiento, la forma de trabajo, bueno, una serie de, digamos, de elementos que nos permiten optimizar la seguridad y el trabajo. Lalo, Hugo hablaba de que presentaron el nuevo cuadro tarifario al Consejo. Sí, en realidad, sí, lo hemos presentado, dijo bien el Presidente, se ha aprobado, tanto el Consejo Municipal como el Ejecutivo, y, bueno, la tarifa básica corresponde a 600 pesos por mes, con el abono sigue incluyendo los 15.000 litros diarios. Por ahí, en realidad, no hemos escuchado voces críticas sobre el código de salario porque yo creo que la gente ve el esfuerzo que está haciendo la cooperativa y que, comparado el monto que se paga con otros, tasas, servicios u otras cosas, vemos que estamos acorde al servicio que brindamos. Tengan en cuenta que se está pagando por día, por un consumo de 500 litros, estas dos monedas que ustedes ven acá, 20 pesos. Con 20 pesos, la cooperativa tiene que funcionar, comprar insumos, pagar sueldos, pagar cargas sociales, darle a la población a todos los socios 500 litros por día y, además, 20 litros como mínimo de la humo es inversa. Así que yo creo que, en base a una administración austera y a un consejo acertado de la parte contable, estamos pudiendo hacer varias cosas con este pequeño monto. Así que, bueno, estamos muy contentos por todo lo que estamos realizando. ¿Ese aumento ya se paga este mes de noviembre? Ahora, sí, se empezó, en la fecha, creo que es 16, el vencimiento, ya se paga con aumento. Son valores que están acordes, comparados con las cooperativas de los pueblos aledaños. Nosotros estamos, te diría, en uno de los que menos costo para el socio implica este aumento. ¿El incremento para llegar a los 600 pesos lo solicitan ustedes o es una evaluación que hace el consejo o es el máximo que le autorizan? No, nosotros se hace un estudio previo, se manda a consideración, teniendo en cuenta las variables de un país inestable como el que estamos viviendo y, a partir de ahí, la autorización viene dada, la aprobación por el consejo y por el Ejecutivo Municipal. Hugo, mencionabas oportunamente este plan que realizaron de manera conjunta con el doctor Frutos, con el contador Rivera y ustedes. ¿Podés explayarte un poquito más en las características que tendrías, si se presentó también en el consejo o a las autoridades? ¿O en qué va a consistir? Bueno, el proyecto que les alcanzamos consiste en toda la ciudad. Fue realizado por el ingeniero técnico Alessandria de la ciudad de Santa Fe, que es el mismo que hizo el proyecto de San Jerónimo Norte. Es decir, por consejo de la gente de San Jerónimo Norte, nosotros contactamos a este hombre. Ya hace rato, yo la otra vez decía que hace como 6, 7 años que estamos detrás de este proyecto, bueno, hace 6 o 7 años que este hombre nos hizo el proyecto de toda la ciudad, que es, se calculó el otro día más o menos, son 350, 400 millones de pesos. El total de, de cómo es, de la obra. Claro. Es un dineral impresionante. Bueno, por eso es que queremos que se apruebe este proyecto y después el logro nuestro sería inmediato llamar a una asamblea y dar las explicaciones del caso. El proyecto que se presentó es técnico, también de técnico. Sí, sí, sí. ¿Pero habla de costos, también? Algo de costos. Bien. Sí, sí. Por eso intervino el contador, parte legal también, y el ingeniero López, el que va a llevar adelante la obra. Claro. Yo acá, Freddy, después si queremos dejar a disposición de toda la telecredencia y los socios de la cooperativa, los análisis de agua que se hace periódicamente, para que la gente vea cuáles son ellos y que están dentro de los valores normales, permitidos tanto por el ENRES. Esos son los parámetros que nos permite el ENRES y la ley 11.220. Es decir, yo he visto que por ahí hay gente que se queja que el agua es intomable. No, el agua está autorizada para ser consumida. ¿Qué es lo que tiene? Todas las cooperativas de la provincia de Santa Fe sufren la mayor concentración de sales, que es no aconsejable para la gente que es hipertenso. Dentro de esa categoría estoy yo, hipertenso. Entonces eso es lo que nos exigía el ENRES de la planta de homos inverso, para la gente que tenga posibilidad de consumir agua. Pero no es como dice mucha gente, de la crítica es intomable. No, nosotros no vamos a permitir que el pueblo tome algo que es intomable. Estaríamos envenenando a San Carlos. Eso está permitido por ley, por la ley 11.220 y por el ENRES, que es el ente regulador, que también viene a hacer análisis una vez por mes. Eso quería destacar. Este es un estudio privado, pero también ustedes se someten al estudio oficial del ENRES. Exactamente, viene cada tanto a ser el control en bajada del TANGEL. Eso también tendríamos que después dar una... Le vamos a alcanzar una copia de los resultados. De los resultados y de los resultados por ENRES. Bien. Para finalizar de mi parte, volviendo al tema sobre este proyecto técnico que presentaron. Hugo, teniendo en cuenta las cifras, hay algo que no se termina de mencionar, que es, ¿quién va a pagar la obra? Bueno, mira, tenemos la idea, porque en este momento créditos no hay. La idea es también explicar en la asamblea lo que hace San Jerónimo Norte, que es una cuota de capital. Dentro del cuadro tarifario se cobra eso, más, ponerle 150, 200 pesos por rentista, para el capital que sería en una administración aparte, una contabilidad aparte, para la obra. Es decir, se cobra la misma boleta, pero son dos cuentas separadas. Bien. Lo que es cooperativa, por un lado, y lo que es para el recambio de red, la cuota de capital, va por otro lado. Y que se vaya haciendo la obra en base a los recursos que ingresen. Exactamente. Es así. Por más que demande, años. Años, exacto. Sí, sí, es así. San Jerónimo Norte, por ejemplo, le tiene casi el 90% de cambiar la red. Nosotros seguimos el ejemplo de San Jerónimo Norte. Por eso hace como 5 o 6 años que voy a molestarlo siempre. Y no logramos todavía empezar. En algún momento empezaremos.